Kendo Kaponi hará su regreso al género con Arcángel. Un Arcángel que en el día de hoy sorprendió a todos al tirarle a otro artista. Y no, no es Anuel. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Ahora sí, como estuvieron escuchando en la intro de este video, vamos a estar hablando de Kendo Kaponi y Arcángel. Primero hablemos un poquito de Kendo para que sus fanáticos sepan qué es la que hay con él. Porque ustedes llevan bastante tiempo esperando por su regreso. Así que bueno, en estas últimas horas en las redes sociales estuvo circulando un video. Es este video que estarán viendo ahora mismo en pantalla. En el cual se ve a nada más y a nada menos que a Kendo Kaponi y Arcángel en el estudio. Obviamente esto ya nos confirmaría que se viene un tema entre ambos. Además que al final de este video dice coming soon. Ahora, obviamente que la pregunta que nos hacemos todos es para cuándo. ¿Cuándo es que Kendo va a soltar algo? Porque la última oportunidad que nos dio Kendo para escucharlo fue en el EP de Davey. Por su parte Kendo sigue trabajando y sigue grabando. Ya se lo ha visto en el estudio con Luar Laila y ahora con Arcángel. Recordemos que él ya había dicho que pronto puede lanzar su EP o si se anima podría lanzar ese tan esperado álbum Apocalipto. Pero desde nuestra parte, sea lo que sea Kendo, danos música. Que eso es lo que queremos. Así que diganme ustedes, ¿cuánto más tiempo habrá que esperar? Comenta que te leemos. Bueno, siguiendo con Arca, en estas últimas horas estuvo dando de qué hablar porque le estuvo tirando a un artista o a una persona. Aunque no mencionó nombres, sí nos dejó saber que no es de Puerto Rico, sino de República Dominicana. Arcángel mediante sus historias de Instagram estuvo diciendo En RD siempre ando con pistola en mano. Y termina con un emoji riéndose como estarán viendo ahora mismo en pantalla. Esta letra es del tema Feliz Navidad 8. Pero bueno, por algo volvió a mencionar este verso. En otra historia más, Arca estuvo diciendo Ahora ven por qué no me gusta tener gente en el estudio que no tenga que ver nada con la producción. ¿Escribes? ¿Cantas? ¿Rapeas? ¿Grabas o manejas? ¿No? Pues salte pa'l carajo del estudio. Estuvimos leyendo algunos comentarios y estas puyas que dice Arcángel puede ser dirigida para alguien que estuvo en el estudio con Kendo y Arca. Porque bueno, justamente coincide con lo que se ve en el video. O sea, hay muchísima gente ahí. No creo y no sé si necesiten tanta gente para una canción. O al menos para ese momento de la creación de una canción. De todas maneras, no estamos afirmando que sea de esta manera. Simplemente es una hipótesis de las noticias del género. Pero déjanos tu opinión. Recuerda que estaremos trayendo todo lo que está sucediendo ahora mismo en el género urbano. Así que te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!